¡Hey! ¿Qué tal amigos? Los saludos amigos y servilleta Richemot Y primeramente amigos saludándolos a cada uno de mis suscriptores amigos La verdad mi canal está creciendo muy rápido Estén al pendientes amigos porque ya viene el sorteo, ese gran sorteo amigos Voy a regalar tres cuentas chetadas amigos De las que tengo aquí tengo como ocho cuentas De esas ocho voy a regalar tres Y a cinco suscriptores les voy a chetear su cuenta a tope amigos Así que estén al pendiente a mi canal Denle like a la página, al canal amigos Suscríbanse, comenten Y muy pronto daré los requisitos vaya para este sorteo Ok amigos, ahorita traigo un videito aquí pequeño amigos Este, voy a ver cuánto dura Aquí Nike Expo de carros modeados de este mod menú llamado Paranormal Que subí un video hace poco amigos Y la verdad tiene muchas opciones este menú La verdad algunas no funcionan Pero esta opción de los carros modeados La verdad que está pero muy 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 bien Vayamos a ver estos carros que tiene este menú Estos carros modeados Y ya medio los acomodé amigos Y vamos a ir viendo uno por uno Acá andamos en el barrio ya saben mis chavos Y donde por lo regular voy a estar grabando mis videos En esta parte del mapa ya que pues soy mexicano Y pues mi crío se llama Orden Mexicano Y por eso si quieren unir amigos déjenos en los comentarios Ok, pues vayamos al cráneo Pues aquí podemos ver una insurgente Yo soy el capitán de San Andrés No ve nada de lo normal Simplemente Pues trae estas bolsillas que están aquí Que trae la torreta Me da cuenta que es la insurgente La primera o la que trae la torreta No lo veo yo nada de diferente Ok Ahí está el Carropatrulla No me acuerdo el nombre del carro Ahí está Se llama Bueno, coño, no sale Bueno, es un carro patrulla Ahí está Se ve curadilla Aquí está este carro De los Unaire States A ver ese carrillo Dos, tres, cuatro asientos Ahí está Se despeinan los pelos Muy bien Vamos a ver acá está el famosísimo T20 Dos torretas Un ventilador Está dando vuelta Está chulo A ver, vamos a ver que más trae Este A ver que más trae Aquí está este Es una moto, no sé qué rollo Las llantotas se ven bien chulas Tienen las torretas que traen aquí Se ve curadilla Las llantotas La placa O sea, aquí dice la placa Parece que si tuviera una Una tablet Ahí, mira Está chido ahí eso Voy a mostrar, ya vean Esta también está curada Es uno de mis favoritos La verdad De estos carros modeados Ahí, miren Se ve curadilla Eso que está ahí La luz sencilla que se alcanza a ver ahí ¿Qué más tiene? Bueno, ahí está uno que está fumando cigarro Estaba fumando cigarro Ya valió cacahuate Porque se me van a dejar venir Eso es lo que me gusta de aquí Ya sé por qué llega a la casa De estos carros No 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 A Usus am Surface No 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 A Porque está No 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 Si Estoy Ni 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 O muy chulada, que chulada de carro madre mía ahí está, mirad esa chulada esa chulada y miren este nada más amigos vean, este carrillo tan chulo este carro, este que estoy apuntando aquí está aquí arriba, miren este lo tiene ahí arriba me subo, miren, se lo va a subir me imagino todos están arriba ya muy pronto voy a empezar a subir videos de los trolleos no es mi estilo, pero pues me lo han pedido para andar trolleando ahí en la acción está Mokuruma con un centorno acá miren se ve curadilla vamos a ver este también es uno de mis favoritos yo sé que a muchos les va a gustar en los que comenten ahí en los comentarios de este video díganme si no quisieran una caravana con esta preciosidad de carro guachense nada más qué precioso está este carro miren nada más qué precioso vamos a ver qué más hay acá este también se ve curada esta curva madre mía miren ahí está miren este me lo llevé porque la verdad no me quiso dar para la mordida así es que por eso me lo trepé ahí miren el T20 amigos ok ok la rio perros aquí acá está una camioneta con la moto a ver si se me suba aquí a ver para que la guachen bien y se ve en las caminas ahí está la moto arriba miren se ve curadilla no la placa la camioneta por favor mañana venga a cobrarme vamos a ver acá está la monster la monster la famosísima monster tiene algunos arreglos tiene esta cosa no sé cómo llamarla o no sé cómo se llama es la de los golpes y ahí cuando hacen golpes aparece esa esa cosa a ver vamos a ver madre mía no me dejamos dar acá a ver coño deja de pasar acá podemos de otra grúa que también no no me quiso dar para la mordida y también tiene como una águila está bonito el perrito de arriba la verdad vamos por vida es la mordida la mordida la mordida vamos a ver ya hola hermano nos acaban nos acaban pues ahí está mis amigos este en los carritos comentan ahí cuál es el de su agrado cuál les ha gustado y pues comentan ahí unos tremendísimos ¿qué pasó Juan Rocío? un tremendísimo video pero les tengo una sorpresa miren nada más lo que les voy a mostrar qué pesada de bandera qué preciosura de bandera señor como picos no no, no es cierto ahí les va miren nada más miren nomás qué preciosidad beautiful qué hermoso está este no, y ahorita que me vean arriba más chido se va se va a ver esto súbete precios vámonos chiquito qué precioso miren nada más miren nada más pues con esto ha sido todo amigos dejen su tremendísimo like apoyen mis videos suscríbanse a mi canal los que no se han suscrito amigos y pues yo los dejo con esta bella imagen miren nada más qué precioso pero no sé cómo llamarlo déjenlo en los comentarios a ver amigos qué nombre le quieren poner a esta cosa una caravana con esta acá como niños buenos o con el carro que les mencioné a su radio la verdad cualquiera de los dos calle curadilla una caravana si es que amigos los que quieran estar en esa caravana no sé vamos a ponerle dos días dos días para hacer esta caravana déjenlo en los comentarios un recuerdo un horario donde podamos este estar estar todos ok esto ha sido todo amigos el video duró 10 mil mutillos por ahí pero la verdad yo sé que los carros están preciosos ok amigos pues esto ha sido todo se despide de ustedes por su amigo mi semilleta un beso un beso un beso un beso